El Grupo de Energía de Bogotá dio hoy sus explicaciones luego de que la Contraloría de la Capital emitiera un fallo de responsabilidad fiscal por entregar un contrato a la empresa BRG salpicada en el escándalo de las chuzadas ilegales. El grupo empresarial negó cualquier participación en lo que investiga la Fiscalía. Las explicaciones del Grupo de Energía de Bogotá apuntan a que el contrato para hacer inteligencia profunda estaba encaminado a establecer la solidez técnica de una reclamación que le iba a hacer a su socio Enel y también buscaban saber el comportamiento de esta empresa con sus socios en la región. El contrato fue entregado a la firma BRG representada por Laude Fernández, un ex detective del DAS llamado a juicio por chuzadas ilegales y aunque en un principio costaba 2 mil millones de pesos, Grupo Energía de Bogotá al final pagó más de 3 mil millones de pesos que para la Contraloría de la ciudad no están justificados. Todos los detalles de los pagos, de los productos y de los alcances que tenían cada uno de ellos están debidamente justificados. ¿Por qué gastos reembolsables? Digamos en particular en el pago de esos porque nosotros, la relación nuestra era con BRG Colombia, el experto internacional estaba en BRG Estados Unidos y la fórmula que en ese momento acordaron quienes suscribieron el contrato era que lo mejor era hacerle el pago que BRG le pagara a su experto internacional directamente y que nosotros le hacíamos el pago de reembolsables a BRG por los costos que costaba su experto. En lo fiscal, según la Contraloría, fue un contrato entregado a dedo y que se mantuvo por cinco meses más después de la captura de Laude Fernández y en lo penal sería una fachada para espiar corporativamente a su contraparte, una teoría judicial que Grupo Energía de Bogotá niega. BRG en su momento manifestaba que si bien ellos estaban en cursos en esa investigación, ellos no tenían y no eran sujetos a ninguna tacha en ese momento y en consecuencia ellos exigían el pago de la totalidad de los honorarios pactados a lo cual nosotros nos opusimos y digamos que todo el tiempo que pasa entre octubre y marzo fue básicamente un proceso de discusión sobre la forma como debía quedar liquidado el contrato. Sin embargo, un mes después de conocer el escándalo, en noviembre del 2018, Grupo Energía de Bogotá recibió un informe que BRG llamó eje cafetero con una información personal y familiar de, entre otros, Felipe Jaramillo, con quien también tenía litigios. Por ese informe que despierta toda duda, la Fiscalía pagaron más de 200 millones de pesos con recursos públicos. Toda la información que queda consignada y que está consignada en ese informe fue una información que recogió BRG de fuentes públicas. Es decir, no existe ahí información que ellos hayan obtenido de fuentes privadas. Eso fue un tema que ellos extractaron de Facebook. Grupo Energía de Bogotá, que dice ser víctima de BRG, aceptó también haber recibido de esa firma otro informe de perfilación de dos ejecutivos de Enel y cuyo contenido se desconoce.